Para mí es un honor, es un placer estar el día de hoy en la primera sesión de este Miércoles del Exportador. Estamos empezando febrero, las ponencias de febrero. Vamos a divertirnos en estos próximos 90 minutos que vamos a estar compartiendo el tema de los términos internacionales de comercio. Vamos a divertirnos, vamos a preguntar, vamos a hacer casuística, vamos a absolver. Yo soy muy enemigo de los monólogos, así que vamos avanzando y si alguien tiene una duda, levanta la mano que los colaboradores de PromPerú pueden acercarse con el micro y hacemos la consulta y la absolvemos para toda la comunidad. Un cordial saludo también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, del streaming. Igual estamos encantados de contar con ustedes y pues sin más que decir, empezamos con nuestra ponencia de ese Miércoles del Exportador. Términos internacionales de comercio. No es otra cosa que el lenguaje común del comercio internacional. Pero ¿por qué un lenguaje común del comercio internacional? ¿A qué nos referimos con términos internacionales de comercio? Venía camino a PromPerú y mientras manejaba, y les debe haber pasado a ustedes, ¿cuántos de acá tenemos hermanos con los cuales hemos crecido, los adoramos, pero de pequeños, ¿qué pasaba con nuestros hermanos? A veces no nos poníamos de acuerdo, discutíamos o no nos poníamos en orden, en función a las cosas que queríamos hacer, sobre todo cuando nos integrábamos. Tenía que venir mamá, papá, la abuelita, el tío, para poder poner un poco el orden y las reglas del juego. Esto es un poco, llevando este ejemplo, lo que es o cómo funciona, o para qué sirven los 5-3. Son reglas, no son leyes, son las reglas del juego. Cuando ustedes compran un juego de mesa y pues se van a juntar en familia, ¿qué es lo primero que ven? Las reglas del juego. ¿Por qué? Para que todos estén en igualdad de condiciones, en un mismo escenario, en un mismo periodo de tiempo, en los cuales van a interrelacionarse. Y en el comercio internacional, en la logística y en la ejecución de la distribución física internacional, también necesitamos tener las reglas claras. Necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos saber cuál es el alcance de nuestras obligaciones, nuestros derechos y nuestros deberes. Pero necesitamos herramientas. Herramientas en las cuales mi contraparte, en cualquier parte del mundo, ya sea que yo venda o ya sea que yo compre, podamos homologar una comunicación. Cuando yo estoy participando en una feria internacional o cuando recibo compradores del extranjero en alguna feria que se realice acá en nuestro país, ¿qué es lo primero que conversamos cuando estamos juntados, reunidos en una mesa? ¿Qué es lo primero que nos preguntan? Aparte de la información técnica del producto, aparte del precio, o incluyendo el tema del precio. ¿Cuál es tu oferta en FOB, en CIF, en CFR, en FSA? Entonces, empezamos a ingresar a un mundo de tecnicismos, de acrónimos, porque son acrónimos, en los cuales un acrónimo de tres letras nos lleva a un mundo de responsabilidades, de obligaciones, de transmisión de riesgo, de transmisión de costo, de procesos documentales o documentarios, aduaneros, comerciales, que yo tengo que hacer. Y eso es lo que, o sobre lo cual, vamos a conversar el día de hoy. Los incoters. Que dicho sea de paso, este año les empezamos a decir, ¡chau! ¿Por qué se van? Hoy, este año, es el último año de vigencia de estos incoters 2010. Y el primero de enero del 2020, empezamos a aplicar los incoters 2020. Y aunque la versión 2020 recién se publicará de manera oficial, el último trimestre de este año 2019, con motivo de la celebración de los 100 años de la Cámara de Comercio Internacional de París, Cámara de Comercio que le dio vida a los incoters, tenemos ya alguna información que podemos compartir con ustedes sobre los cambios que se vienen para la próxima década. Ahora, yo no sé si será para la próxima década también. que de repente reducen el tiempo en el cual empezamos a actualizar los incoters. Porque todo lo que se actualiza se hace en función a los cambios propios del comercio internacional. Dentro de los miércoles del exportador, por ejemplo, también hay otro módulo de nomenclatura arancelaria. El arancel de aduanas que se actualiza cada cinco años en función a la evolución de la tecnología y los cambios en las mercancías. de repente también esta versión 2020 nos sorprende con eso. Eso todavía tenemos que esperar a la emisión del documento formal en el último trimestre de este año que se va a emitir entre septiembre aproximadamente en inglés y en francés. Entonces, sin mayor preámbulo, damos inicio a nuestra exposición. Hagamos negocios. Hagamos negocios. Ok. Sí, pues, a eso hemos venido. A generar competencias, a transformar información en conocimientos que fortalezca, que empodere las competencias sobre comercio internacional para generar negocios exitosos, negocios que generen nuevos negocios. Si no tenemos las competencias necesarias sobre el juego del comercio internacional, obviamente tenemos un gran riesgo de no ganar el juego y eso nos estamos dedicando precisamente en potenciar el día de hoy. que vamos a ver hoy día. Vamos a conversar brevemente sobre los objetivos, aunque ya envíe algunos mensajes sobre ello, los antecedentes. Es importante conocer la evolución de los 5 teres desde su aparición. Es importante conocer porque nos va a dar un lineamiento, conversar sobre la línea de tiempo y su evolución nos dice hacia dónde vamos. La finalidad, el proceso de revisión para la versión actual, que es la versión 2010, los aspectos incorporados en esta versión, porque todavía, si bien es cierto, ya está de salida esta versión, todavía es vigente, todavía estamos haciendo compra-venta internacional con estos 5 teres y por eso es importante que lo manejemos al expertise. ¿Cómo utilizarlos correctamente? Hay muchos errores en la interpretación de aplicación y lo primero que tenemos que saber es que no son leyes, son recomendaciones comerciales. ¿Cómo utilizarlos correctamente? La clasificación de incoters, el mapa de 11 incoters que tenemos hoy en día y les adelanto, se va a seguir reduciendo a incoters que van a desaparecer para nuestro año 2020 en adelante. Y, lo más importante, la responsabilidad entre vendedor y comprador para cada incoters. Y un tema puntual que yo quiero comentar es establecer diferencias entre diferencias comerciales y diferencias legales. El incoters es una recomendación de pautas, acciones comerciales, no legales. Quiere decir que al margen del incotera en el cual yo esté celebrando o ejecutando un contrato de compra-venta internacional, yo tengo exportador, yo exportador, tengo que saber cuál es mi obligación legal según la ley general de aduanas, según la ley general de aduanas y su reglamento y el procedimiento de exportación definitiva. ¿Por qué? Y esto lo que voy a mencionar es parte de lo que recoge esta nueva versión para el 2020. Siempre hay estas dudas, llamémoslo de repente vacío, dicen, pero si yo soy exportador en Exword, si yo soy exportador en Exword, ¿yo por qué tengo que encargarme de hacerle seguimiento a la gente de aduana para que regularice el proceso de exportación? ¿Por qué yo tengo que encargarme? Yo no lo he contratado, yo no lo he contactado, yo no le voy a pagar, ¿yo por qué tengo que hacerme cargo de eso? Yo lo estoy vendiendo en Exword, yo le puse la mercancía en la puerta de mi fábrica, en Lurín, el señor vino, el señor comprador vino con su transporte, vino con su agente de aduana, vino con su cuadrilla, con su custodia, con su equipo de embalaje, todo. Yo no hice nada, entonces, ¿yo por qué tengo que hacerme cargo de monitorear el proceso de exportación? Ah, nuevamente, son recomendaciones los incoterdos, no son leyes, no son instructivos legales, por eso tenemos que conocer cuál es, sin importar el incoter, cuál es todo el escenario legal en el cual yo estoy inmerso por hacer una exportación, porque sin importar el incoter, la ley general de aduanas claramente lo dice y sus procedimientos, el exportador, y entiéndase también quién es el exportador, el exportador es aquel que emite una factura o no domiciliado por una mercancía, ese es el exportador, aquel tiene que hacerse responsable por regularizar, ¿qué es regularizar? por finalizar el proceso de la exportación, si no lo hiciese, es pasible de ganarse una multa, entonces en el desconocimiento de estas acciones, de nuestro procedimiento, pasan dos, tres años y aparecen las multas, pero yo le vendí en Expo, yo no tenía que hacer nada, no, sí, son procesos totalmente distintos y dentro de la obligación del exportador está emitir una factura electrónica de exportación, emitir una guía de remisión cuando despacha las mercancías y acá voy a hacer otro paréntesis, una guía de remisión a un depósito temporal, a una zona primaria aduanera, como usted señor exportador va a demostrar que está haciendo la exportación, emite una factura a Estados Unidos, genial, pero la guía de remisión no la emite a una zona primaria de embarque, no la emite a cualquier local X, entonces tiene que tener consistencia en la parte documentaria, recuerden que los exportadores una vez que la mercancía se va, una vez que el barco zarpa, una vez que el avión levanta vuelo, tienen 30 días calendarios contados a partir de la fecha de embarque para poder regularizar la exportación y entonces tiempo más que suficiente, entonces ya me entró un poco de duda, ¿cómo regularizo? Digitalizando la documentación de salida, es un proceso que lo hace la gente de aduana, la labor del exportador es fiscalizar que eso se haga, ¿por qué? porque no sólo ahí termina, ahí nace la oportunidad de ustedes como exportadores de acceder a los beneficios que da el Estado peruano para la exportación, el primer beneficio que es el DRAUBA, recuperar el 4% de su valor FOB exportado, el segundo beneficio es la recuperación del saldo a favor del exportador, pero sin irme más allá de lo que hoy en día nos reúne acá que es los términos internacionales de comercio, tenemos que entender claramente cuáles son las pautas, los límites, las fronteras entre las recomendaciones o reglas comerciales y la obligación legal tributaria aduanera que tienen como exportadores, entonces ese es realmente el objetivo de nuestra charla, incorporar el uso correcto de las reglas 5 terzo en las operaciones de importación y exportación de sus empresas, conocer obviamente las modificaciones efectuadas a los 5 terzo 2010 con respecto a la versión anterior y definir claramente nuestras responsabilidades, pero entonces conversemos sobre qué marco, sobre qué frontera se desarrolla este análisis y ejecución de los términos internacionales de comercio, yo los he puesto en cuatro, el primero, ¿dónde entrego la mercancía? Si yo estoy negociando con el señor, tenemos que ponernos de acuerdo en dónde yo entrego la mercancía, segundo, en dónde transmito los riesgos, ok, no quiere decir que sean en el mismo lugar, hay una variedad, ¿qué pasa si quedamos con nuestro cliente en que yo le voy a entregar la mercancía en el puerto de Miami, pero en la travesía, un tornado, un huracán, se llevó la carga, ¿de quién era la responsabilidad? ¿en qué momento se transfirió el riesgo de la carga? ¿había o no había un seguro? Depende del incoter. ¿cómo distribuyo los gastos? es que los incoters me dicen hasta dónde yo voy a llegar y hasta dónde yo voy a llegar es hasta dónde voy a gastar. ¿Hasta dónde? Vas a encargarte de llevar la carga a un depósito temporal para el embarque de las mercancías, te vas a encargar de contratar a la gente de aduana, te vas a encargar de asumir los gastos portuarios de embarque, el montacarga, si sale un canal rojo, una inspección física de la carga, el manipuleo, la cuadrilla, tienen que volver a cerrar las cajas, ensuncharlo, el embalaje, hacerte cargo de los gastos portuarios, ¿quién lo va a hacer? Si tienes que asumir el flete internacional, una póliza de seguro, entonces por eso me dicen hasta dónde yo gasto y en función a eso yo ofrezco, yo propongo, yo brindo una propuesta económica cuyo valor unitario incluyen todos esos gastos, un análisis rápido. Esta parte es muy importante porque nos ayuda a cerrar ventas inmediato, cuando estamos participando en una rueda de negocios, en una rueda comercial, lo que buscan nuestros clientes, queridos amigos, es confianza y conocimiento, no sólo del producto sino también del proceso logístico, que si tengo dos o tres competidores con el mismo producto, con un nivel de precio muy parecido, con características técnicas muy similares, el factor diferenciador, el motivo por el cual a mí me van a escoger como proveedor para esa empresa o como socio estratégico para trabajar mis exportaciones con esa empresa, va a ser claramente el conocimiento que yo tengo del proceso logístico, de qué le sirve a un comprador en el extranjero comprarle el más barato si el más barato no conoce de procesos y la carga se le va a quedar y se le va a empezar a rolear de barco, va a traspasar de fecha en fecha o no va a llegar a las fechas de embarque y justo esa carga era para una campaña en el extranjero o no sé, por una navidad, un día del padre, de la madre, un San Valentín y cuando llega la campaña ya pasó y qué hace su cliente con la carga que ya no la va a poder colocar en la velocidad y en el nivel de precio que él esperaba colocar. Entonces, el comercio internacional no es como vender en el mercado local, no es. Recuerdo mucho un ejemplo para que entendamos cómo funciona el comercio internacional. Vamos al mercado de repente, no sé, le compramos al casero de toda la vida y un día nos vendió de repente la carne no tan en buen estado. Nos molestamos pero pasan tres semanas y volvemos a comprar ahí. En el comercio internacional no es de bug y despedida, me fallaste si me fallaste, si hay un mar de proveedores que también me pueden dar el servicio sin fallar. Entonces, trabaja mucho en función de la confianza y es lo que nosotros tenemos que transmitirle. No solo tenemos un buen producto, no solo tenemos un buen precio, tenemos que tener un blindaje de conocimientos logísticos precisamente para transmitirle esa confianza a nuestros potenciales clientes. Y el otro escenario son los trámites documentales que incluyen tanto los aduaneros como los comerciales. quién se va a hacer cargo de generar la documentación de exportación, la factura electrónica, quién se va a hacer cargo de la guía de remisión, quién se va a hacer cargo del certificado de origen, del certificado sanitario si es una carga restringida, de un certificado de calidad, del certificado de libre venta y de cualquier documento necesario para que su cliente e indestino pueda hacer la importación de las mercancías sin problemas y sin sobrecostos. Qué importante también es este punto porque si yo me equivocase en un documento él no va a poder retirar la carga. Quiere decir que la carga va a estar allá una, dos, tres semanas mientras yo corrijo subsano mi error. Y eso en términos de dinero son altos. El error cuesta caro. Va a pagar sobre estadía, va a pagar almacenaje, va a dejar de vender. Por eso en comercio internacional hay una palabra que está absolutamente prohibida. Suponer. Nada se supone. En comercio internacional todo está normado y lo que no está normado hay jurisprudencia que nos puede ayudar a entender las casuísticas. Pero no se supone. Cuando suponemos empezamos a equivocarnos y si empezamos a equivocarnos empezamos a perder dinero y a perder oportunidades. Por eso es importante no suponer. Si yo tengo dudas con un documento ¿qué es lo que tengo que hacer? El borrador del documento y mandárselo a mi cliente. Está correcto el documento, está bien, lo has validado por tu agente de aduana en Estados Unidos, en España, en Italia, en Japón, en Londres, lo has validado. Él a su vez lo ha validado con su contraparte, con la entidad de control gubernamental o no gubernamental, está ok, perfecto, lo emitimos, sí, lo emitimos y con esa confianza lo emitimos. Tienen siempre que estar muy bien resguardados, sobre todo en la parte documentaria. Hay cargas, contenedores de contenedores que se han regresado, generando la pérdida del negocio y hasta la quiebra de las empresas porque eran sus primeras exportaciones, por no tener el cuidado en esta parte que es neurálpica. Listo. El comercio internacional tiene una dinámica espectacular en donde interactúan comprador y vendedor. Los incoters regulan mercancías, no servicios y cuando digo regulan es establecen este lenguaje común sobre bienes, sobre bienes tangibles, no servicios. es importante conocerlo. Entonces, en este proceso se va a dar inicio a una serie de coordinaciones hasta la ejecución de la concertación entre comprador y vendedor de lo que todos conocen como los contratos de compra-venta internacional que en breve los vamos a comentar más a detalle. Pero acá también quería hacer una precisión ya que cuando hablamos de contratos se me viene a la mente preguntar ¿cuántos hoy en día tenemos contratos con nuestros proveedores? Porque si hay algo que estamos dejando de hacer es poner las reglas claras del juego. A veces por ya el uso o la costumbre de no hacerlo pero tenemos que hacerlo con los proveedores sobre todo con los socios logísticos. Es importante y ojo que los contratos no indican exclusividad pero sí indican cuál es la responsabilidad. El otro día me hicieron una pregunta espectacular el otro día me decían pero si usted hace un momento ha comentado que la regularización de la exportación es facultad potestad operativa de la gente de aduana de mi cliente ¿cómo yo puedo establecer un vínculo de control? A través de los contratos también. A través del contrato ¿con quién? Con el agente de aduana no porque usted no lo contrata pero sí con su cliente pero yo no tengo contrato con mi cliente. Empezamos a identificar lo que conocemos como puntos críticos del proceso exportador o puntos críticos de nuestro proceso de la distribución física internacional que es una gran cadena finalmente una cadena que empieza con nosotros en un lado y que termina con nuestro cliente en el otro lado según el incóter en el cual hemos concertado y negociado nuestra compra venta internacional. Entonces de esa cadena hay eslabones débiles los eslabones débiles son distintos para todo tipo de empresa porque cada cadena es personalizada los problemas que tiene Juan no los va a tener Pedro no los va a tener María no los va a tener Lisset no son distintos y nuestro trabajo como gestores de comercio internacional como dueños de empresa o como encargados o miembros del equipo de comercio internacional de nuestra empresa o simplemente como emprendedores que estamos empezando a exportar una de nuestras tareas obligaciones es identificar cuáles son nuestros puntos críticos porque si yo no sé cuál es mi punto crítico cómo lo puedo empoderar cómo lo puedo anular porque nunca lo voy a eliminar siempre va a estar ahí pero lo tengo que anular entonces ahí empiezan a a marcarse las tareas que tenemos nosotros como emprendedores porque recuerden que estamos que ya sea que estemos en cualquier fase siempre van a existir ya sea que seamos una empresa que está exportando y que su visión es fortalecer su internacionalización en otros mercados o ya sea una empresa que está en el comercio local pero se quiere internacionalizar o ya sea que sea un estudiante de negocios internacionales con visión a poder desarrollar una propuesta de valor de un negocio de un producto no tradicional para sacarlo al mercado internacional es exactamente lo mismo análisis de puntos críticos es importante y es básico y es fundamental ahora conversando un poco sobre los antecedentes es decir una línea de tiempo sobre lo que ha sido la evolución de los 5 terras vamos a comentar que pues el término FOB el que ustedes tanto conocen pues miren aparece en 1812 imagínense desde cuándo con las cortes británicas recién en 1919 más de 100 años después se funda en París en Francia la Cámara de Comercio Internacional lo que mencionábamos al inicio hoy se cumplen 100 años de la Cámara de Comercio Internacional motivo por el cual pues en el último trimestre se va a sacar oficialmente la versión de los 5 terras 2020 en 1919 también en Estados Unidos se funda la Cámara de Comercio y ellos crean sus propios 5 terras unos 5 terras personalizados en función al tipo de proceso comercial que ellos tenían que era mucho el acceso a través de ferrocarriles entonces utilizaban esos 5 terras que se llamaban RAP personalizados para Estados Unidos en 1936 recién se crean la primera versión de los términos internacionales de comercio que hasta el día de hoy están vigentes pero en constante revisión y van avanzando en función a los cambios que se dan en el comercio internacional y la pregunta es ¿de dónde se alimentan estos cambios? la vamos a responder en breve en 1941 se efectúa la primera y única revisión de estos 5 terras americanos y ya vamos a ver por qué porque en los años 40 y 50 los organismos adscritos a Naciones Unidas lo aceptan como tal y al aceptarlos como tal los difunden en todos los países miembros en ese periodo de tiempo en los años 60 y 70 se desarrolla o se inicia el desarrollo con mucha potencia del transporte multimodal y se da inicio al invento del siglo se podría decir yo lo considero el invento del siglo el uso de los contenedores imagínense ustedes en este momento desaparezcan los contenedores del mundo ¿cómo vamos a poder hacer la transferencia de mercancías de un punto a otro? imagínense lo que sea imagínense la estiva de a ver no sé de máquinas la estiva de las cajas de cualquier tipo de producto podríamos ponerlo uno sobre otro las amarras sería realmente una locura por eso los contenedores nos ayudan muchísimo en el transporte de mercancías sobre todo en los factores de estiva porque nos ayudan a estivar la mayor cantidad de carga posible dentro de los contenedores dentro de los barcos en 1980 nace el documento madre sobre el cual descansan los incoters y trabajan muy de la mano que es el contrato de compra venta internacional de mercancías con la convención de Viena y en el 85 los términos americanos los RAT son derogados por el congreso y se genera un tipo de vacío hasta que Estados Unidos adopta también los incoters de la Cámara de Comercio Internacional ya en los 80 y 90 ya estamos acercándonos aparecen los términos FSA CPT por la misma evolución del comercio internacional en ese momento pero en cada periodo de tiempo lo que tenemos que acordarnos es cómo era el comercio por ejemplo en los 80 y 90 sobre todo en los 80 en el Perú cómo era el comercio era un comercio libre un comercio fluido era un comercio más cerrado teníamos no sé algunos acordarán de la famosa frase de la política de sustitución de importaciones entonces el comercio en general el comercio en general y los incoters en general siempre se han movido en función al escenario coyuntural de ese entonces en 1990 se incorpora el término DDU y se adiciona la obligación al vendedor de confirmar por escrito la entrega de las mercancías nacen las precisiones porque el comercio seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo y aparecían muchos casos de incertidumbre de incertidumbre entonces esos casos eran absorbidos eran cobijados por la Cámara de Comercio Internacional para mejorar las siguientes versiones en el 2000 se hacen algunas precisiones a la responsabilidad entre comprador y vendedor pero no hay cambios trascendentes qué pasó entre el 2000 y el 2010 cómo cambió el comercio internacional recuerdan el atentado a las Torres Gemelas eso genera un gran cambio en el comercio internacional y se enfoca mucho ahora en el tema de la seguridad finalmente la convención de Viena de la cual comentábamos que se concluyó en Viena el 11 de abril de 1980 fue firmada como dijimos por 19 países y posteriormente se adhirieron 59 más ahora sí en el proceso de compraventa internacional tenemos una etapa un periodo de tiempo en el cual nosotros la denominamos la etapa de planeación en el cual pues estamos estableciendo contactos estamos generando propuestas tenemos un bagaje un abanico de opciones en los cuales podemos brindarle alternativas a nuestros clientes en los determinados niveles de incoters ya sea en export en fob pero todavía no tenemos nada firme hasta que llega la etapa operativa y es la etapa en donde ya se ejecutan lo que hemos previamente planificado concertado por eso dice que esta etapa operativa es donde se empieza a ejecutar las obligaciones de nuestros términos internacionales de comercio es la etapa de cumplimiento de compromisos para el cual por la distancia será necesario recurrir a terceros que faciliten la entrega del bien y el pago y estos terceros nuestros socios logísticos en comercio internacional más que proveedores yo prefiero llamarlos socios logísticos porque tienen que ir en el mismo rumbo en el mismo sentido de donde vamos nosotros por eso también y acá quiero hacer un pequeño paréntesis que importante es la selección de proveedores que importante es identificar y escoger a mi agente de aduana ideal a mi agente de carga ideal a mi empresa de transportes que me dé seguridad porque ustedes tienen que tener el control del proceso hasta que deslindan responsabilidad por ejemplo a ver ustedes van a despachar una carga al extranjero ustedes están haciendo cargo y están vendiendo en foc quiere decir que van a despachar la carga van a transportarla localmente hasta el callao y van a contratar los servicios de un agente de aduana ¿qué pasa si en el proceso en el transcurso de esa carga ustedes dijeron bueno ya vamos a contratar un transporte local cómodo económico barato y me desconecto de la operación y en el camino de repente le ponen alguna mercancía ilícita pero es importante que el proveedor y ya no lo vamos a llamar proveedor sino el socio logístico que yo contrate sea un socio logístico que me brinde a mí también la misma seguridad que yo le brindo a mi cliente cuando estoy cerrando la compra de venta internacional cuando yo estoy cerrando el proceso de la etapa de planeación que la etapa operativa que mis acciones coincidan con lo que yo le prometí seguridad porque de repente esa mercancía ilícita la colocó el proveedor de turno yo no sabía nada mi cliente no sabía nada pero al final todos acabamos mis pudidos en un gran problema es importante la correcta identificación de socios logísticos nuevamente puntos críticos puntos críticos que tenemos que mejorar la transacción de venta o la compra venta internacional tiene también varias aristas obviamente está los contratos de compra venta internacional de los cuales ya hemos conversado y en los cuales hay que ser muy precisos con los 5 terras y hay que ser muy precisos en caso de que no haya o exista algún vacío en los cuales alguna casuística propia y parte del proceso pueda caer para poder también acogernos a ello pero no sólo hay estos contratos también tenemos el contrato de transporte cuando hemos hecho alguna exportación cuántos de los acá presentes hemos girado el documento de transporte lo hemos volteado y hemos leído el contrato a los cuales nosotros estamos obligándonos al endosar el documento de transporte cuánto hemos leído de la letra chiquita que está a la espalda de los documentos de transporte recuerdo hace poco un gran amigo mío con el cual vengo trabajando hace muchos años pero él un súper escéptico súper escéptico decía a mí nunca me va a pasar nada yo no necesito un seguro nunca 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 y hasta hace algún par de meses algún par de meses hace muy poco su carga una carga suelta ni siquiera era todo el contenedor una carga suelta dentro de un contenedor una carga consolidada que venía con otros importadores el barco encayó en Buenaventura encayó se sobró y finalmente se declaró la línea naviera lo declaró como avería gruesa quiere decir que la carga tuvo que ser bajada en el puerto más cercano que era Guayaquil mientras el barco pues iba a mantenimiento porque no podía seguir la ruta esa avería gruesa según la letra chiquita del contrato le obligaba a mi buen amigo importador a pagar el 80% del valor de la carga y él nunca le dio el contrato y al final lo tuvo que hacer entonces qué importante es conocer los contratos de transporte en la vía aérea por ejemplo ustedes sabían que las aerolíneas tienen a pagar 20 dólares por kilo si la carga se pierde uy mi carga pesaba 20 kilos pero eran joyas y valían 50 mil 80 mil dólares ah pero me pagaron 20 dólares por kilo 20 por 20 400 dólares entonces qué importante es conocer la letra chiquita es muy importante y tener obviamente un contrato de seguro siempre tener yo recomiendo al margen del incoter tener el tema del seguro no como un costo sino como un componente de la inversión o de la acumulación de costos para yo obtener finalmente mi precio de venta final sin ánimo de vender seguros sin ánimo de vender seguros siempre me acuerdo de esto es mejor tener un seguro y no usarlo que necesitar usarlo y no tenerlo y no tenerlo y es muy común es muy común en alta mar los barcos tienen accidentes también tienen este siniestros o se pueden incendiar o los asaltan y pasa hay una película que pasa constantemente por cable el capitán Felix deben haberlo visto estaba manejando un buque de Merckx y fue asaltado fue atacado sucede claro que sucede por eso existen los seguros y para terminar también usamos los incoter en los contratos de financiamiento en las cartas de crédito porque las cartas de crédito te dicen oye yo te pago a 30 60 90 sí claro que yo te pago versus documentos versus un file en el cual mi banco responsable y representante valide que la documentación está en orden y qué documentación ahí también aparecen las reglas del juego entonces los incoter se van usando en los distintos documentos en las órdenes de pedido en las órdenes en las confirmaciones de compra pero cuando se usan mal generan dudas generan errores y generan sobrecostos por ejemplo acá no sé cómo se ve en el ECRAN espero que se vea súper claro acá a propósito hay un error en este documento ¿se han dado cuenta dónde está el error? ¿en qué incoter está ese documento? ¿está en FOB? ¿seguros? ¿está en XWord? ¿está en FOB o está en XWord? ¿está en XWord o está en FOB? ¿está en los dos? ¿un documento puede estar en los dos? claro que no claro que no genera error genera duda es un documento real entonces es lo importante de entender y de aplicar correctamente los incoters acá acá ya se convierte en una factura acá se me indica claramente que el incoter aplicar es un FSA quiere decir que yo tengo que llevar yo vendedor yo Horviger tengo que llevar la carga a este puerto ¿no? Derfield Beach y poner la carga a disposición ahí está correctamente aplicado pero los incoters también se usan en las declaraciones habaneras se usan para declarar las mercancías ya sea en una exportación o en una importación se usan para identificar el valor que estamos exportando o importando en el caso de las exportaciones el factor estadístico es el FOB y en el caso de las importaciones el CIF porque del CIF nosotros tributamos ya sea el arancel el IGB el IPM los derechos específicos los compensatorios o cualquier tributo adicional a la importación justamente acá vemos una liquidación de adeudos que es una liquidación de impuestos que nace sobre una base una base de cálculo y esta base de cálculo es obviamente un INCOTER que es el INCOTER del costo del seguro y del flete el INCOTER CIF y la pregunta que también podrían hacer en este momento es ¿y cómo llegamos a estos cálculos? ¿es tan sencillo como sumar los tres componentes? Sí y no sí porque nace de eso pero aduaneramente la legislación de valoración en nuestro país nos da herramientas como utilizar los INCOTER comerciales y convertirlos en aduaneros para la correcta declaración de valor esto que nos quiere decir que los INCOTER se usan en todos lados son herramientas muy valiosas y si son herramientas muy valiosas entonces yo tengo que saber usarlas a expertise porque de eso es donde yo me voy a desarrollar con éxito en cualquier operación de comercio internacional ¿qué significan los INCOTER? ya dijimos términos internacionales de comercio y hemos revisado las últimas actualizaciones ya vimos las finalidades ya vimos que los INCOTER ayudan a identificar las respectivas obligaciones pero no determinan propiedad no determinan propiedad no son leyes son recomendaciones como práctica internacional uniforme acá los INCOTER no determinan propiedad y vamos a dar un ejemplo más un exportador un vendedor que está acá en Perú todavía no recibe el pago todavía no recibe el pago de sus mercancías pero él pues muy proactivo muy confiado envía la mercancía porque pues le han prometido que le van a pagar hoy miércoles y lo despachó ayer dan las nueve dan las diez y no recibe el dinero dan las cuatro de la tarde y no recibe el dinero y empieza a preocuparse y llama a su agente y le dice que no entreguen la mercancía porque no me ha pagado porque en el INCOTER en el que hemos celebrado el contrato de compra venta internacional no me ha pagado oye un ratito no son leyes no no determinan la propiedad de la mercancía vamos a poner el ejemplo al revés si ustedes compran una mercancía en el en el extranjero a ver importan de China cualquier cosa una una tablet una computadora llega el producto acá todavía no se lo debitan de su tarjeta de crédito ustedes pagaron con tarjeta pero todavía no se lo debitan llega el producto acá ustedes pueden desaduanar retirar la mercancía del depósito temporal de la aduana si por supuesto porque el documento de transporte está en nombre de ustedes entonces si pueden retirar la mercancía volvemos de nuevo al ejemplo anterior su cliente podrá retirar la mercancía pero por supuesto porque el documento de transporte está en nombre de él y que es el documento de transporte no es nada más ni nada menos que un título de valor y al ser un título de valor le está transfiriendo a ustedes propiedad sobre una mercancía ustedes están en ese manifiesto de cargas internacionales manifiesto que lo emite el transportista la naviera o el avión o la aerolínea sobre las mercancías que legalmente acaban de llegar a Perú que tienen que ser sometidas a las dos obligaciones a la tributaria impuestos a la aduanera documentación de control autorizante si es mercancía restringida y si no factura y su certificado de origen si van a cogerse alguna exoneración cumplen con sus dos obligaciones y se llevan la carga al margen de si ya la pagaron o no por eso es importante entender que los incoters no determinan la propiedad de una mercancía eso lo determina un contrato de compra venta internacional que indique claramente en cuanto tiempo yo voy a hacer el pago de la mercancía o voy a recibir el pago de mi mercancía y a través de qué medios bancarios si hago una carta de crédito si tengo una cobranza documentaria entonces muy precisos por favor en ese punto para evitar problemas listo los procesos de revisión de cómo van cambiando los incoters son muy sencillos se generan grupos técnicos integrados por expertos de siete países por ejemplo para esta revisión 2020 hubo algo muy simpático se adherió China y Australia que antes no estaban inclusive China seguía trabajando con los incoters versión 80 o 90 entonces esta vez si se adecuaron quien está de alguna manera mandando sobre el comercio internacional no es China pues ahora si se subió con todo al coche de la innovación en los términos internacionales de comercio el grupo revisor está integrado por 130 países 11 reuniones 4 borradores que son enviadas a las distintas cámaras de comercio del mundo las cuales se alimentan de las estadísticas del sector de aduanas por ejemplo si yo informo Perú oye sabes que en Perú se mueve tanto porcentaje en Incoterexport tanto porcentaje en FOB en CFR eso me va a dar un indicador global si yo junto las estadísticas de todos los países miembros esto me va a dar un indicador global si realmente el Incoter que yo tengo vigente el día de hoy está siendo utilizado si realmente es utilitario para las operaciones de comercio internacional o si tengo un Incoter que se está usando en un 1% y tengo un Incoter que se está usando en un 40% este Incoter que está siendo tan usado va a tener muchísima más casuística que el Incoter que está siendo usado solo en 1% entonces el del 1% lo elimino y el del 40% lo tengo que abrir porque seguramente tiene mucha casuística al ser usado de esa manera tan grande y es un poco lo que han hecho en esta nueva revisión Los grupos se reúnen en constante en líneas de tiempo en diferentes países hasta que se puede emitir un borrador que es aceptado Un aspecto muy simpático en esta versión 2010 es la comunicación electrónica se aceptan los documentos electrónicos se aceptan que una factura sea electrónica se acepta que una factura viaje por un correo electrónico que viaje por un whatsapp tal vez se acepta se permite porque caramba estamos en la cuarta revolución industrial estamos en la era del conocimiento no tener contemplado el comercio a través de procesos electrónicos sería una locura sería una locura esperamos con ansias ver el capítulo de actualización sobre procesos de comunicación en esta nueva versión 2020 porque deberían ponerle más fuerza más fuerza a esto recordemos que estamos en un proceso de aduanas sin papeles y que todo sea electrónico y digital la huella digital también podría ser un documento importante en la firma de contratos de compra venta internacional listo a ver otros aspectos incorporados pequeñas precisiones se neutralizan los géneros vendedor vendedora comprador compradora y es importante ponerle el manual de marca las reglas incoters las recomendaciones incoters nuevamente precisamos tareas costos despacho de aduanas riesgo transportes seguro y el correcto uso que le da certeza legal al proceso de compra venta internacional pero ahora si tenemos que entrar a nuestras grandes categorías que son cuatro todavía son cuatro todavía son cuatro por algunos meses más todavía son cuatro todavía no sabemos cómo va a cambiar el primer grupo el grupo E donde hay un único término en el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en su propia fábrica en su propio local acá hay que hacer una precisión en este incoter está obligado el vendedor a colocar las mercancías en embalajes de exportación en embalajes de exportación no en embalajes de venta local en embalajes de exportación que tienen que ser resistentes tienen que ser por ejemplo si se van a países que tienen restricciones de madera tienen que estar tratada la madera para que no tengan ningún problema después viene el grupo de los EFES la carga en este grupo de los EFES tiene que llegar hasta la zona de salida del país de origen el grupo C en el grupo C los incoter que se trabajan en el grupo C van a llegar al puerto o aeropuerto de destino y hay un flete que se paga y el grupo D incluye operaciones logísticas en el país de mi comprador llevarle la carga hacerle aduanas pagar los impuestos de ingreso allá y tiene también una serie de opciones que vamos a analizar acá están los incoters de cada grupo y vamos a detallar uno por uno con los ejemplos no se preocupen ahorita vamos a entrar a eso los incoters no hacen referencia el punto 6 es importante al precio a pagar ni la forma de pago preciso y puntual nuevamente no hacen referencia a la propiedad de la mercancía y no hacen referencia a las consecuencias por incumplimiento de contrato tenemos actualmente 11 incoters tenemos el export que es en fábrica yo entrego mi mercancía cuando yo digo yo estoy hablando de yo vendedor yo entrego mi mercancía en mi local o en el local en donde he llevado a maquilar la carga pero la entrego yo acá no llevo la carga al aeropuerto no llevo la carga al puerto no lo hago tenemos el FSA donde yo si llevo la carga a un depósito temporal a un depósito temporal y la posiciono ahí y asumo todos los costos hasta que la carga llegó a este depósito temporal tengo el CPT ojo que estamos hablando de incoters multimodales terrestre fluvial aéreo en el CPT yo voy a pagar el flete de la carga en el CIP yo voy a pagar el flete de la carga y voy a contratar una póliza de seguro en el DAT yo voy a llevar la carga hasta un terminal de almacenamiento en puerto de destino en el DAT yo voy a poner la carga en el lugar donde me indique mi comprador por ejemplo me dice oye mira sabes que yo tengo una oficina muy pequeña en la zona comercial más exclusiva de Santiago de Chile yo no tengo un almacén y quiero que la pongas en los supermercados líder que están allá como un totus como un metro ah listo yo la pongo en la góndola inclusive del supermercado y en el DDP pues yo asumo todo incluido los impuestos porque el DDP no tiende a ser de gran acogida porque sabemos porque sabemos que los impuestos son crédito fiscal entonces si yo voy a pagar los impuestos en destino esos impuestos que yo pago en Santiago de Chile los voy a poder recuperar acá con la SUNAT no y se van a transformar en un costo por eso la recomendación es siempre llegar hasta DAC porque le voy a decir a mi cliente oye estos impuestos tú los vas a recuperar va a ser crédito fiscal para ti no tiene sentido encarecer el posto del producto para que yo los pague la recomendación es que vaya al otro lado y los marítimos el FAS que tenía que yo llevar la carga al costadito del buque para cargas pues a granel mineral este es un impoter también que no tiene mucho uso y que es muy probable que le digamos adiós este año el FOP se explica por sí solo poner la carga dentro de la borda la precisión en el 2010 es muy buena porque hasta antes la transferencia de riesgo era muy graciosa la transferencia de riesgo era una línea imaginaria sobre la borda de la nave quiere decir que la transferencia de riesgo estaba en un péndulo si la grúa estaba llevando el contenedor la pluma estaba llevando el contenedor del patio de contenedores a posicionarla dentro de la nave si estaba llevando y el contenedor se caía tenías que esperar que el contenedor se caiga adentro o afuera de la nave para saber quién tenía la responsabilidad una locura ¿no? estabas ahí jugando a la charada entonces ahora hay una precisión en el FOP la carga tiene que estar estivada dentro de la nave en el CFR pagamos el transporte marítimo y en el CIF pagamos también el transporte y el seguro marítimo en esta versión entre 2000 y el 2010 las reglas se han reducido de 13 a 11 reglas y hay incoters que han ido sustituyendo por ejemplo antes teníamos un DAF que era el incoter para transferencias es en frontera en aguas verdes en desaguadero en Santa Rosa este incoter fue absorbido por un mega incoter que es el DAF vamos a ver un video chau Gracias por ver el video. 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 Este video didáctico nos permite establecer el mapa de la distribución física internacional y a dónde llegan los alcances y responsabilidades y qué costos vamos asumiendo en cada incoter al cual seguimos avanzando. Cada incoter conlleva un costo adicional y una responsabilidad adicional. Por eso cuando generamos una propuesta económica a cada incoter, pues la responsabilidad y la utilidad también tiene que ser mayor. Eso lo vamos a ver en un costo adicional. Replicando el exportador lo que hago es poner la carga en el local, en mi local, pero, pero, no olvidar, sí o sí me tengo que hacer responsable, para mí, no para mi cliente, de que el proceso legal de la exportación finalice y finalice exitosamente dentro del marco de la legalidad de una exportación, dentro de los 30 días calendarios contados de la fecha de embarque, de la fecha de SARPE, de la fecha que se fue la carga. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. La carga tiene que ser entregada, como ya lo dijimos, en embalajes de exportación. Tengo que entregar la documentación, sí o sí tengo que entregar la documentación. Factura electrónica consignada al cliente en el extranjero, consignada al cliente en el extranjero y guía de remisión consignada al depósito temporal. Acá quiero hacer una recomendación, porque todas las recomendaciones aparecen de la casuística que vamos conociendo constantemente. Un exportador Nobel cierra el contrato con un comprador que conoce una rueda de negocios y le vende en export. El comprador emocionado, emocionado porque ya estaba empezando a internacionalizarse, pues no tenía todas las herramientas propias de la experiencia que se van acumulando. El comprador, por otro lado, si era muy ducho, conocía mucho, compraba mucho en Perú textiles. Y le compró a Juan, le compró a Pedro, le compró a Ricardo, le compró a Esteban. Y para reducir costos, y para reducir costos, contrató a Felipe, que era su agente de carga de aduana, su operador logístico, y le dijo, quiero que recojas en un solo día la carga export de Juan, de Pedro, de Esteban, de todo. Entonces él en un solo carro, en un solo Uber de carga, recogió todo. Perfecto. Todo iba al mismo depósito temporal, porque era un solo comprador. Pero también le dijo a Felipe, Felipe, quiero que me hagas una única declaración de aduanas. Por los cuatro. ¿Se puede? También se puede. Uno asume la titularidad de todo el despacho. Y los otros exportadores se van declarando en las series de la declaración única de aduanas. Pero ¿qué pasó? Esteban, el exportador Esteban, le salió un viaje de última hora, se desapareció dos meses. No entregó su factura, su documentación para regularizar la exportación. Pedro, Juan y todos los demás exportadores tenían este problema de que no podían regularizar porque estaban amarrados al último exportador dentro de esa declaración de aduanas. Pasaron los 30 días, llegaron las multas. A Pedro, que exportaba siempre el canal naranja, le empezó a salir el canal rojo porque tenía una multa, tenía un precedente negativo allá en la aduana. Y él no sabía por qué era. Justo participando en un evento de PROM Perú, nos lo comenta, le hacemos el seguimiento y detectamos que por eso había sido. Entonces, la recomendación a Pedro de ahí hacia adelante era también decirle a sus clientes, oye, yo te vendo en export, pero no me consolides con otros exportadores que yo no conozco siquiera, porque pues me puedo meter en un problema. Le cayó la multa, la multa era para su RU como exportador, bueno, para todos los que estaban inmersos en esa exportación. Le empezó a salir el canal rojo, canal rojo es que tienen que abrir la mercancía, el aforo físico, empezó a incurrir en sobrecostos y al final no fue un negocio tan rentable. Por eso es importante tener en consideración estas pequeñas experiencias, sobre todo en el Incotel X-Work. Por ahí también me preguntaron el otro día, en X-Work mi cliente contrata al operador Felipe, y el operador Felipe pues quiere juntar la carga de Pedro, de Esteban, de Juan, y las quiere juntar en otro almacén. No lo quiere juntar o consolidar en el almacén de la línea o de la aerolínea, lo quiere llevar a otro almacén. Y me pide que yo genere una guía de remisión para un almacén con un RU local que no es un depósito temporal. ¿Qué hacer? Porque empiezo a romper la aislación de mis documentos, porque si es una exportación y si mi factura indica una empresa no domiciliada en el extranjero, la guía de remisión tendría que tener correlación con ese documento, porque la guía de remisión invoca la factura y tendría que indicar claramente que está yendo a un depósito temporal. Tienen que exigir también que eso pase, porque una fiscalización de la aduana o de la SUNAT, ¿qué le van a decir? Entonces los documentos tienen que guardar relación, tienen que guardar relación, es importante. Listo, conversamos mucho sobre el X-Work, el FCA. Ya en el FCA, yo exportador, de nuevo, yo si tengo que contratar a la empresa de transportes local, tengo que contratar a la gente de aduana, tengo que contratar al operador logístico Felipe, para que él venga a mi oficina, a mi empresa, recoja la carga, pero ahí empieza también un trabajo adicional mío. Yo tengo que estar seguro que Felipe es una empresa consolidada, seria, segura. ¿Qué pasa si Felipe recoge la carga de mi almacén en ATE, se está yendo por la avenida Argentina con FOSEC y lo asaltan? ¿De quién es la responsabilidad ante mi cliente? Es mía, yo tengo que responderle sobre eso. Entonces es importante conocer muy bien a nuestros socios estratégicos, porque ya empezamos a interactuar con ellos. Y el éxito del negocio es el éxito del trabajo de todos. Ah, pero yo no conozco mucho cuáles son los alcances, las obligaciones de mi agente de carga, de mi agente de aduana, hay que conocerlos. Están en la ley general de aduanas, en el procedimiento de la ley general de aduanas, en la autorización de los operadores de comercio exterior, tenemos la información a la mano. Nosotros no les vamos a hacer el trabajo, pero sí tenemos que conocer para fiscalizarlos, porque si no, pues obviamente nos van a engañar. Nos pueden sorprender. Tenemos, vamos a dejar la puerta abierta al riesgo de que eso suceda. Y un trabajo serio, seguro, es obviamente reducir la cantidad de factores de riesgo. En el FSA yo llevo la carga a Lima Cargo City, a Talma, por ejemplo, por mencionar un caso real. Llevo la carga, la ingreso a Talma y hasta ahí llego. El flete, la coordinación de flete y del embarque ya no me corresponde. En el FSA yo llegué hasta el depósito temporal para el embarque multimodal, ya sea aéreo o marítimo. Porque recuerden que tenemos otro incoterm, que es el FAS, que es en el cual, sobre todo para minerales o para granos, cereales, yo llevo la carga al costado del buque. ¿Para qué? Pues para que sea traccionado con estos tubos, con esta absorción. La pregunta es, ¿qué pasa? Ok, yo tengo la responsabilidad de llevar la carga al costado del buque. La pregunta es, ¿y yo cómo sé a qué hora llega el buque? ¿Qué pasa si el buque se adelanta, se atrasa? O sea, yo no voy a estar con mi carga en el puerto, para empezar no van a dejar entrar, y mi carga no va a poder estar ahí, en muelle, esperando que el buque llegue. Entonces, empezamos a identificar algunas falencias operativas en la aplicación de los incoterms. Hay otra cosa que no les comenté, del export también. Si el incoterm son las reglas, recomendaciones del desarrollo logístico, ¿cuánto desarrollo logístico hay para el exportador que exporta en export? Ahí se las dejo dando vueltas. Tenemos al FOB, que es uno de los más usados. El FOB es un incoter de modalidad marítima y me obliga a mí a llevar la carga al depósito temporal marítimo, al depósito temporal portuario. ¿Cuál es la diferencia con el FCA en costos, versión Perú? Que yo llevo la carga FCA al terminal del aeropuerto y yo no pago por el uso de esas instalaciones. No pago. Yo pago mi contratación de agente de aduana, mi contratación de transporte local y dejé de sumar costos en el FCA. En el FOB, que también me obliga a llevarlo a un terminal, pero esta vez marítimo, yo pago mi agente de aduana, yo pago mi transporte local, pero también pago lo que me va a cobrar ese terminal temporal marítimo o ese depósito temporal marítimo para recibirme la carga, para ir con su montacarga, para bajar la mercancía, para llevarla, para estivarla. Me va a cobrar. Entonces, eso suma en mi cuadro de costos para yo brindar una propuesta FCA y una propuesta en FOB. Incluye en distintos costos. Pero ahora, mi cliente me dice, ¿sabes qué, Andrés? Quiero que me vendas CFR. Ah, ok. Sabemos que CFR es un incoter marítimo. Entonces, al FOB le tengo que sumar esta vez el flete. Tengo que contratar yo el flete marítimo. Tengo, según el volumen de la carga, ya sea a una naviera, si es un contenedor, o a una consolidadora, si es una carga pequeña. Tengo que contratar el flete marítimo. Recomendación. Al vender en CFR, infórmenle a vuestro cliente quién es la empresa de transportes. ¿Por qué? Porque de esa manera, vuestro cliente podrá proyectar cuánto va a pagar cuando la carga llegue a destino. Hoy en día, las empresas de transporte tienen dos líneas de negocio muy marcadas. Propiamente el flete, que es el flete internacional, el flete aéreo marítimo, sobre todo marítimo, y la otra línea es de servicios en tierra. Una descarga, desconsolidación. Y todo lo venden dentro del mismo paquete, dentro de un aviso de salida o de llegada. Pues es importante que le brindemos esta información para que el cliente nos pueda decir en ese momento, ¡uy no! Genial. El flete es baratísimo con esa empresa de transportes. Pero esa empresa de transportes, cuando llegue a México, a Santiago, a Miami, me va a cobrar una barbaridad. Entonces, no. Prefiero que me lo vendas en pop. Entonces, cuando tú transmites esta información y generas esta interrelación de confianza fuerte con el cliente, el cliente empieza a agradecer que cuides no solo una venta, sino cuides toda la cadena y la línea del negocio. Porque eso va a generar que nazcan nuevos y mejores negocios. En el CIF, le sumo al CFR una póliza de seguro. Pero una póliza de seguro que yo pago, pero el beneficiario es mi cliente. Son las pequeñas variaciones que hay. Pero en marítimo, solo en marítimo, ¿cuáles serían entonces la versión multimodal del CFR? Que es marítimo, su par, su espejo, pero en multimodal, que es aéreo, fluvial terrestre, el CPT. Donde yo al FCA le sumo la contratación del flete aéreo, del flete por carretera. Y si yo le contrato un seguro a la carga, se convierte en CIP. Se convierte en CIP. Estoy contratando una póliza de seguro a favor de mi cliente. Recomendación del importe que quieran asegurar, aseguren el 110%. Las mismas empresas aseguradoras se lo van a recomendar, pedir, en algunos casos lo exigen, ya que recuerden que de toda póliza siempre hay primas y gastos administrativos que descontar y lo ideal es que vuestro cliente ante un siniestro y ante una inminente recuperación de su inversión no se vea afectado con el descuento de estos costos gastos. Dat, entrega en terminal. Mi cliente me dice, Andrés, ¿sabes qué? Quiero que me pongas la carga en tal depósito aduanero en Valparaíso porque aprovechando el flete, aprovechando la estacionalidad, ¿sabes qué? Te voy a comprar un contenedor completo de tus productos pero lo voy a vender en seis meses pero si te compro por partes me va a salir muy caro ya que voy a reducir costos de manera competitiva con un solo agenciamiento de aduana, un solo transporte internacional, un solo transporte local dentro, entonces no lo voy a desaduanar todo y quiero que lo dejes en este depósito aduanero para yo irlo desaduanando de poquitos. Entonces, yo me tengo que encargar a través de un incoterdat de poder colocar la carga donde mi cliente lo está solicitando pero ojo, yo no me hago cargo de la aduana porque solamente voy a coordinar con la empresa transportista que la carga sea direccionada a ese almacén. De ahí viene el super incoterdat en el cual mi cliente me dice ¿sabes qué Andrés? Cambie de parecer. Esta vez quiero que la carga la pongas en la góndola en la góndola del supermercado. Quiero que la pongas en el almacén del supermercado. Quiero que la pongas en el almacén de mi distribuidor o de mi mayorista pero los impuestos los voy a pagar yo el cliente me dice ok entonces si coordino si hago gestiones adicionales si tengo que desarrollar una logística pero se las puse sencillito acá en Chile ¿qué pasa si es con India con Shanghai este con Frankfurt tendría que haber mucho conocimiento y expertise logístico por parte de ustedes como exportadores para empezar a desarrollar un buen servicio en este tipo de incoterdat y al que nos falta mencionar es al que todos conocemos como el todo incluido donde mi cliente si en Exworld si en Exworld yo no hacía absolutamente nada él venía y recogía la carga y se lo llevaba en el DDP yo hago absolutamente todo todo él no hace nada de logística él simplemente está sentado en su oficina esperando mi confirmación de que la carga ya llegó de que ya llegó ya la tiene ahí que la carga está puesta a su disposición y que yo asumí todos los costos se usa ¿saben dónde? normalmente se usan sucursales en sucursales entre matrices entre casas de matrices se suele usar bastante este tipo de incoterdat pero la cantidad de operaciones comerciales es reducida entonces conceptos incluidos en la factura un poco lo que hemos estado comentando a lo largo de los últimos minutos las responsabilidades y lo que vamos asumiendo las responsabilidades y los costos que vamos asumiendo entonces ¿qué conceptos tengo yo que ir sumando en mi estructura de costos para poder brindar un precio correcto? yo para calcular el precio de la exportación yo tengo que tener claros los conceptos porque si me piden un precio export yo voy a brindarle mi producto con mi margen de utilidad pero si me piden el precio FOC ah, ok tengo que sumarle los gastos de origen los gastos de embarque si me piden el precio CFR ya tengo que tener a la mano el costo del plato internacional si me piden en SIF tengo que saber cuánto me va a costar la póliza de seguro entonces solo llegando hasta el SIF si yo voy a visitar una rueda de negocios un evento en el cual me voy a encontrar con compradores yo ya tengo que tener estas herramientas en la mano yo ya tengo que haber mapeado con qué tipo de clientes me voy a encontrar tengo que tener la data actualizada de cuánto están los fletes hoy en día para los destinos a los cuales ellos están comprando o de dónde están viniendo recuerden que los fletes sobre todo en la parte marítima varían cada 15 o 30 días dependiendo de la fluctuación del barril de petróleo entonces es muy importante que yo ya vaya súper armado súper armado y que también conozca sobre el proceso aduanero en destino que fácilmente en internet lo puede encontrar un poco para tener la visión mira yo sé que en tu país te piden este certificado de origen yo sé que te piden este certificado libre de venta un certificado de calidad mira que tenemos mucha experiencia en este proceso entonces ir con la información oportuna un ejemplo sencillo supongamos que yo tengo pues algunas variables a ver para el cálculo de un precio de exportación a ver quiero exportar camisas de algodón espero ganar 40% una rentabilidad estimada me están pidiendo 10 mil camisas de algodón el costo total es lo que me cuesta a mí son 50 mil dólares 5 dólares me cuesta cada camisa lo voy a despachar por la vía marítima me va a costar cuando se refiere a gastos de embarque ¿de qué estamos hablando? del transporte local de contratar un agente de aduana de pagar los gastos portuarios en el depósito temporal de exportación si es un FOP entonces todo eso incluye los gastos de embarque un flete internacional que me puede costar 2 mil 500 dólares también ya lo tengo como dato estadístico la prima de seguro de todo ese valor 428 dólares en destino el costo en destino sin impuestos los gastos así como hay gastos de embarque gastos de nacionalización 1.200 dólares y los impuestos en destino 6.471 dólares entonces yo ya tengo esta información información si se dan cuenta cada punto cada línea de este cuadro es de obtener muy sencillo a través de mis socios estratégicos y entonces nacen las ofertas nacen las propuestas en función a la aplicación de los incoters si yo tengo que tengo un costo en export de 50 mil y quiero una rentabilidad del 40% pues voy a vender a 7 dólares export unitario ahí está mi rentabilidad del 40% eso no tuvo mayor consulta mayor cálculo pero ahora vamos al FOB donde tengo ya no los 50 mil de costo si no tengo los 50 mil más recordemos los mil de gastos de embarque 50 más mil 51 mil de gastos totales a eso le aplico la rentabilidad del 40% y me da un valor unitario FOB de 7 dólares 14 y la rentabilidad también subió entonces ¿qué significa esto? pues que claro yo voy a tener mayor costo y también voy a tener una inversión de tiempo y voy a asumir una responsabilidad porque si yo voy a empezar a vender en otros 5 dólares también tengo que tener un departamento o una persona de comercio exterior que se dedique a esto y esto suma más costos porque estoy asumiendo mayor responsabilidad si voy a vender en CFR CFR tengo que sumarle los 2.500 a los 51 precedentes entonces llego a 53.500 y así sucesivamente voy asumiendo mayor responsabilidad voy a invertir más pero también debo ganar más ojo esto no quiere decir que vamos a vender todos en DDP no no porque tenemos que ser muy realistas sobre los cuales es el el ámbito de nuestro expertise logístico lo recomendable es que nos estacionemos acá entre el FOB y el SIF en función al manejo que tengan con su cliente y a la propuesta idónea que le puedan dar para el desarrollo de una propuesta comercial en el DDU en el DDP hay que tener cuidado porque pues tenemos que tener el control logístico en destino y si pasa algo acá por ejemplo ustedes pueden levantar el teléfono o acercarse a las oficinas de Callao de San Miguel de su operador y lo solucionan qué pasa si hay algún problema o una contingencia en el extranjero la diferencia horaria el llamar el correo electrónico podría también ser contraproducente va esto en función en función a su expertise logística ahora ahora vamos a comentar un poco sobre los 5 TERS 2020 muy breve un poco lo que se nos viene y lo que se nos viene es ojo tenemos que esperar la emisión formal oficial en el tercer trimestre del año pero podemos adelantar que le vamos diciendo chao al Incoter Exword y al Incoter DDP precisamente por lo que comentábamos se ha detectado que si los Incoters hablan sobre la aplicación de responsabilidades y transferencia de riesgos dentro de un proceso logístico en un Exword solo tienes a uno que hace toda la parte logística y en un DDP de la misma manera solo tienes a uno que hace toda la parte logística entonces ¿de qué transferencia de riesgo hablamos? con todo el riesgo lo tiene uno o el otro en los 5 TERS extremos desaparecerían y siempre lo pongo en condicional hasta que no se emita la hasta que no se emita formalmente la versión en francés y en inglés pero desaparecerían el otro incoter que desaparece es el FAS el que está al costado del buque por lo que comentábamos ¿qué pasa si el contenedor se adelanta o se retrasa? ¿cómo queda esta obligación de ustedes como exportadores de tener la carga al costado del buque ahí en el patio? no se puede entonces operativamente es difícil se aplica así en algunos procesos pero operativamente en general es difícil y por eso la cámara ha tenido a bien considerar que debe desaparecer ahora pero tenemos a otros que se van a empoderar el FSA el FSA se desdoblaría en dos precisamente para coberturar este vacío que podría dejar el export y sería un FSA para recojo de carga y un FSA para carga reseccionada en el depósito aéreo temporal se crearía también un nuevo incoter el CNI es un incoter si se dan cuenta tenemos el CFR costo y flete y tenemos el incoter siguiente que es el CIF costo flete y seguro pero este incoter CNI sería costo y seguro atendiendo un poco a las constantes preguntas ¿qué pasa si yo exportador solo quiero vender el valor de mi mercancía y solo quiero asegurarla? no quiero pagar el flete no existe un incoter que lo acoja y también se desdoblaría el incoter DAP para atender las operaciones que lleguen a destino final incluyendo impuestos entonces estaríamos hablando que pasaríamos de 11 a 10 incoter estarían reduciendo la cantidad es lo que viene en función a como la Cámara de Comercio Internacional ha visto que se está moviendo el comercio en todo el mundo y alimentada precisamente por sus pares las distintas cámaras de comercio de todos los países lo que si no sabemos es si la próxima edición igual va a ser revisada a 10 años o de repente a menor cantidad de años el comercio hoy en día crece mucho más rápido que en los 80 que en los 90 que en la década del 2000 y en esta última década inclusive si se dan cuenta existen trabajos y tendencias que antes no existían por ejemplo hace 5 años quien hubiera pensado que el trabajo de community manager iba a ser tan demandado y hoy en día pues está en boga de todos y van apareciendo nuevas tendencias y el comercio no es ajeno a eso recuerden que estamos sobre la ola de la que era el conocimiento y sobre todo esto demanda que constantemente se actualice todo los procesos hace poco la ley general de aduanas el 16 de septiembre último acaba de ser actualizada y ha sido una gran actualización cambios importantes en lo que se viene para este año todo está cambiando y los incoters no son la excepción yo les agradezco mucho a ustedes por haber estado hoy con nosotros y haber compartido y voy a estar muy muy feliz de poder atender cada una de las consultas muchísimas gracias 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 por ver el video.